Fin de semana muy productivo para desentrabar algunos aspectos del Acuerdo de Paz, pero sobre todo de comenzar a implementar por la vía de decretos temas pendientes. El alto comisionado de paz y jefe en este momento ante la opinión pública del avance del proceso, es el doctor Sergio Jaramillo, nos atiende a esta hora. Doctor Jaramillo, buenos días. Muy buenos días, Julio, y buenas tardes a todos. El resumen en el tema de desarme es que ya no estamos en 180, sino en 180 más 20. Es un buen resumen, Julio, y yo creo que es una muy buena noticia, porque como ustedes recordarán, la última vez que hablamos estamos en medio de una nueva crisis con el fallo de la Corte, gran incertidumbre, las FARC paralizadas, la gente decía que el proceso estaba en el limbo, que quién sabe cuánto iba a tomar, y al fin de cuentas logramos acordar después de muchas discusiones que un tiempo razonable para terminar y desarmar eran 20 días y que íbamos a mantener las zonas dos meses más para preparar la fase que sigue. Doctor Jaramillo, ¿y cómo sigue el avance de la adecuación de las zonas veredales? ¿Cuántas de estas zonas están listas, pues teniendo en cuenta que ya llegamos al día de más 180 y que este cronograma se va a modificar? Pues yo no le oculto que evidentemente esos retrasos en las zonas tuvieron un impacto muy negativo porque los delirieros que estaban llegando, pues lo que estaban viendo es que no estaban terminadas. Entonces la gente se pregunta, oiga, si no son capaces ni siquiera de acabar en las zonas, ¿cómo va a ser con todo? Lo demás es una reflexión natural. Por otra parte, la terminación de las zonas también depende de la colaboración de las FARC, porque lo que acordamos es que la última fase de los alojamientos se hacían con el apoyo de ellos. Entonces ahí ha habido, digamos, un desarrollo desigual. La mayor parte o ya están terminadas o están terminando justamente de ajustar los alojamientos. Nos quedan una o dos que se terminaron muy tarde y que estamos mirando a ver si todavía vale la pena realmente hacer esas inversiones porque se decidió muy tarde el lugar donde se había construido. Pero también el punto, que es lo que sale del comunicado de ayer, es que después de tanto trabajo, después de tantas inversiones, pues tenemos que aprovechar esa infraestructura. Y como el modelo que se ha acordado con las FARC de reincorporación es un modelo fundamentalmente rural, pues qué mejor que aprovechar esos campamentos, esas instalaciones, para preparar a la gente para ese trabajo en el campo. Entonces eso es lo que vamos a hacer, preparar a las FARC y también abrirle las puertas a las comunidades para que se beneficien del entrenamiento y la capacitación que ya se pueda dar. Doctor Jaramillo, pero ¿cómo van a funcionar estos espacios que ustedes llaman espacios territoriales de capacitación y reincorporación? Además, ¿por cuánto tiempo van a funcionar? Entonces, nos hemos dado, como decimos ayer, dos meses para preparar esto. Entre otras cosas porque tenemos que hablar con los gobernadores, tenemos que hablar con los alcaldes, tenemos que hablar sobre todo con las comunidades, crear unos consensos de cuál es el mejor manejo para esto. Pero al frente estarán las instituciones, porque en ese momento estaremos, como decimos en el comunicado, en unas condiciones de plena normalidad institucional. No habrá ninguna restricción relacionada con el incercio del juego. Ejército y policía podrán estar en todas partes. Y cuánto va a durar, durante cuánto tiempo vamos a utilizar esos lugares para preparar la reincorporación. Entonces, es algo que tenemos que ir mirando. Yo creo que son procesos naturales, la gente va a ir saliendo de ahí. No hay ninguna obligación, además de quedarse. Cada hombre de las FARC puede determinar lo que quiera con su vida, sobra decir. Pero yo creo que lo normal es que se pase un tiempo de capacitación y luego se vaya a un lugar donde va a emprender un proyecto. Y eso es probablemente lo que va a pasar. Doctor Jaramillo, puede ser que es que no estamos entendiendo muy bien, pero pareciera ser que esas zonas veredales, después de un tiempo, van a ser lo mismo, sino que simplemente cambian de nombre. ¿O qué es lo sustancialmente diferente? ¿Qué es lo que va a cambiar realmente cuando el nombre se transforme? Bueno, mire, lo primero sustancialmente es su diferencia, que las FARC estarán desarmadas y estarán en la legalidad. Y me parece que esa es la principal diferencia. Ya las FARC son ciudadanos del común en proceso de reincorporación. En segundo lugar, el famoso acuerdo, nuestro ladrillo de 300 páginas, tiene 300 páginas de parte, porque tiene más de 100 páginas de protocolos del cese al fuego que determinan hasta el último detalle de cómo deben funcionar las zonas, cómo se deben manejar las armas. Todo eso ya se habría cumplido. Estaríamos en situaciones de normalidad. No habrá ninguna restricción ni ninguna regla por fuera de la institucionalidad normal de lo que es en Colombia el funcionamiento normal del Estado de Derecho. Estamos en otra situación. Luego, los hombres de las FARC decidirán si quieren quedar ahí o no. No habrá ninguna restricción. Ellos ya son ciudadanos del común. Quien quiera aprovechar esas capacidades lo hará. Nosotros vamos a promover la capacitación, la preparación de proyectos de reincorporación. Esto es muy importante. Uno entiende la obsesión de muchos por el tema de las armas, pero realmente lo que es mucho más importante son los hombres, su futuro, asegurar que esa reincorporación no salga bien, que no nos ocurra lo que ha pasado en el pasado, que es este terrible reciclaje de la violencia. Y eso es lo que vamos a hacer. Yo creo que es bastante sensato, dadas las dificultades sobre todo, de poner en marcha un proceso de reincorporación en el campo. Doctor Jaramillo, estos 20 días son unos 20 días inamovibles, es decir, esta fecha ya es la fecha fija para que se cumpla esa fecha del DEMA 180, o hay una posibilidad de que si las FARC les vuelven a decir a ustedes que se mueva, ustedes vuelvan a cambiar el calendario? Pues sería un nuevo incumplimiento, sería una cosa muy mala. Yo no veo a las FARC en ese plan. Lo que sí digo, francamente, vuelvo a dar referencia a la última discusión que tuvimos con el fallo de la Corte, es que había mucho miedo, mucha incertidumbre en las FARC, en las zonas, unas preocupaciones comprensibles. Entonces, ahora que hay que hacer un proceso rápido de pedagogía, por parte del Secretariado, también va a ir la Comisión de Paz del Congreso, vamos a irnos nosotros a contarles un poco cómo va a funcionar la cosa ahora, pero el acuerdo es que se pone en marcha ya el proceso, todo más bien finaliza, porque ya viene andando el proceso de desarme. Tenemos que hacer una coordinación con Naciones Unidas, porque esto supone una logística grande, porque hay unos pasos. Esto no es simplemente entregar un fusil. La persona le entrega su fusil a las Naciones Unidas, Naciones Unidas tiene que certificar a esa persona con su nombre, tiene que buscar en una lista. Esa persona luego tiene que firmar un acta de compromiso diciendo que no va a volver a empuñar las armas. Y sobre esa base, nosotros como oficinas, yo personalmente lo acredito como miembro de las FARC. Eso le da derecho a todo el paquete de reincorporación, también a estar en una lista para recibir la amnistía por el delito de rebelión, etcétera. Es decir, como ustedes ven, es un proceso que tiene varios pasos, complejo, crítica, unos listados que venimos construyendo desde hace meses, una coordinación estrecha con Naciones Unidas. Todo eso es lo que vamos a poner en marcha en las zonas en estos 20 días. Doctor Jaramillo, le cambio el tema. ¿Usted estuvo en la reunión del secretariado, el abogado Santiago y el fiscal este fin de semana? Yo estaba entrando y saliendo, pero estuve ahí sin funcionar. Si estaba entrando y saliendo, me imagino que entró al momento más importante, que es el de las conclusiones. ¿Usted estuvo de acuerdo con el desmonte que hizo el fiscal general de la Nación de esa fiscalía autónoma que pretendían las FARC? Mire, déjenme dar un paso atrás. Como todos ustedes saben, desde este momento, dos instrumentos para avanzar en la implementación. Las facultades del presidente y el FASTRAC en el Congreso. ¿Qué queríamos hacer? Utilizar al máximo las facultades para preparar la implementación. ¿Qué se hizo? ¿Qué hizo el fiscal? Además, yo quiero hacerle, Julio, un reconocimiento al fiscal, porque se pasó ahí un rato muy largo con argumentos muy sensatos que nosotros compartíamos, sino eran dos. Nosotros en su momento vimos de cómo nos parecía que iba a ser más efectiva esa unidad. Y un altísimo porcentaje de los temas que estaban pendientes se lograron resolver, se lograron los consensos muy importantes para poner en marcha ya esa unidad en la fiscalía. Quedaron dos o tres temas pendientes sobre los que, más que no hubiera consenso, había consenso en que esos temas de ninguna manera se podían tratar por un decreto ley, y eso está ahí. Pero yo creo que se avanzó enormemente y yo vi muy buena voluntad del fiscal Martínez en ayudar a sacar esto adelante. Pero es que la conclusión para el fiscal es que, como estaban las cosas antes de esa reunión, la JEP iba a funcionar solo para la guerrilla, y la guerrilla quería una fiscalía con autonomía, una fiscalía propia para paramilitares y empresarios. No, eso no puede ocurrir. El propósito de esa unidad, cuando se acordó en el, en el, en el, en primero en el numeral setenta y cuatro, la JEP y luego se desarrolló en el acuerdo del punto tres, ahí estuvo al frente el general Naranjo, nuestro vicepresidente, fue justamente mandarle una, creemos incentivos institucionales, por llamarlo de alguna manera, para ponerle más atención a esas amenazas que hay típicas en una fase de transición a la paz, como lo estamos viviendo ahora y como en efecto hemos visto, que son asesinatos de líderes, es decir, toda la violencia que está asociada a esas transiciones en los territorios, que son muy peligrosas, es lo que estamos viviendo hoy. Entonces, a eso hay que meter la mano fuerte. Y la fiscalía está trabajando en eso, pero qué bueno tener a una unidad especializada en eso. Lo que no puede ser es que haya una unidad de la fiscalía dedicada a lo que se está diciendo. Eso no tiene ningún sentido, no sería aceptable para nadie. Pues esa era la idea. Doctor Jaramillo, el senador Alexander López insiste en una disposición sobre la autonomía de esa unidad. El gobierno, el fiscal ya ha dicho que se va a oponer en el Congreso a la autonomía de esa unidad. ¿El gobierno está de acuerdo o no está de acuerdo con que esa unidad tenga autonomía? No, eso depende enteramente de su definición de autonomía. Por ejemplo, al gobierno siempre le pareció sensato que esa unidad tuviera una estabilidad en el tiempo, una estabilidad rural. En Colombia hemos sucedido terriblemente, tanto en la rama judicial como en la fuerza pública, con un fenómeno que es típico nuestro, que es que nos gastamos un platal buscando a la gente más idónea y resulta que llega alguien y a los ocho meses los cambia y se pierde todo. No hay acumulación de conocimiento, no hay estabilidad. Entonces eso tiene que tener estabilidad en el tiempo. Y esa persona, pero esa persona de todas maneras la debe elegir el fiscal porque está dentro de la institucionalidad, dentro de la fiscalía. Entonces llegamos, por ejemplo, a un acuerdo razonable que es que al fiscal le presentan unas ternas y el fiscal escoge. Eso me parece que es un equilibrio adecuado entre estabilidad, una cierta capacidad de acción sin salirse de la institucionalidad, sino por el contrario, bajo el fiscal general. Y yo creo que es en ese espíritu que hay que trabajar. Sí es cierto que originalmente había una idea de las FARC de que debía haber una especie como de unidad totalmente aparte de la fiscalía, pero eso es, además de equivocado, totalmente ineficaz. Si la fiscalía... El futuro del éxito de esa unidad va a depender de su trabajo armónico al interior de la fiscalía. Eso es obvio para cualquier persona que haya trabajado en el Estado. Y yo creo que la dirección que se están moviendo las cosas es la dirección correcta y que es una muy buena noticia para todos y también para las FARC, porque esa unidad va a ser más efectiva. Doctor Jaramillo, en ese mismo decreto 898 del 29 de mayo, es decir, del fin de semana, que en su artículo 59 habla de la supresión de 700 fiscales, nos llama la atención. La carga de procesos que tienen muchos fiscales es muy alta, hasta el punto que hay fiscales que tienen mil o dos mil procesos y algunas veces ni siquiera tienen un asistente. Este artículo también habla de suprimir los cargos de los asistentes de los fiscales que en sumatoria asciende a cerca de 2.500 personas. La pregunta es, con la carga laboral de cada fiscal cada vez más alta, ¿cómo queda con la supresión de 700 fiscales la cantidad de procesos que tendrán vencimiento de términos como el aumento de los mismos en materia de trabajo? ¿Esto no se observó en esa reunión? No, porque nosotros no estamos metiéndonos con la estructura de la fiscalía, pero yo le digo lo siguiente. Yo tengo entendido que la fiscalía prepara a Martínez una reforma de toda la fiscalía, justamente en una lógica de mejor empleo posible los recursos. Todos recordamos que la fiscalía tenía hasta hace un tiempo, y probablemente todavía yo no estoy al tanto, estos diplomáticos, estas embajadas de fiscalía que se crearon en diferentes países a un costo altísimo. Entiendo que todo eso se está acabando en una lógica justamente de efectividad y de racionalización. Ahora son decisiones que toma la fiscalía, y esperemos que las explique el fiscal Meso Humberto Márquez. Doctor Jaramillo, uno de los compromisos del gobierno es sobre seguridad jurídica durante estos últimos 20 días. Sin embargo, pues esto no depende solo del gobierno, también de los jueces, y hemos visto que ha sido un proceso muy lento durante estos seis meses. ¿Cómo garantizar que en estos 20 días sí se cumpla? Bueno, primero el término escrito no son nuestros 20 días, sino son estos meses que nos dimos hasta la terminación de las zonas. Segundo, estamos tratando de ver qué más medidas prácticas podemos tomar, porque una parte el problema es la aplicación de la ley de amnistía, y otra parte el problema es los traslados de las personas que van para la JEP. Esos traslados dependen del secretario ejecutivo de la JEP. Justamente ayer estuvimos con él, con el doctor Restor Raúl Correa, para hacer un plan de choque de visitas a las cárceles y acelerar esos traslados. Nosotros creemos que todavía hay varias cosas que se pueden hacer desde el punto de vista administrativo para cumplir con eso, y eso es algo que hay que entender. Como cualquier guerrilla que está dejando las armas, se pregunta, oiga, ¿yo cómo voy a dejar las armas si mis hombres aún están en las cárceles y no se han aplicado la justicia que se acordó? Digamos, esa es una preocupación razonable, y por eso nuestra responsabilidad es asegurar que eso se cumpla. Es el acuerdo, por supuesto. Otro de los puntos importantes que se dio a conocer ayer, doctor Jaramillo, es el decreto número 902 del 29 de mayo del 2017, y ese decreto adopta las medidas para facilitar la implementación de la reforma rural integral contemplada en el acuerdo final en materia de tierras, específicamente el procedimiento para acceso y formalización y el fondo de tierras, uno de los puntos más importantes del acuerdo. Ese decreto que tiene fecha de ayer, ¿qué es lo que especifica? Explíquenos cómo van a poder los campesinos colombianos, o cuáles son las normatividades, quiénes son las personas que van a poder acceder a esa tierra que va a entregar el Estado colombiano. Y esa tierra que va a entregar el Estado colombiano, según este decreto que firma el Ejecutivo, ¿sale de dónde? Gracias por mucho esa pregunta, Camila, y ya no hay minutos que les explico, porque realmente es lo que se trata del proceso de paz. Todo el tiempo estamos hablando de armas y desarmes, claro, pero realmente lo que se trata es de crear condiciones en los territorios que den oportunidades, nos ayudan a cerrar definitivamente estos ciclos terribles de violencia histórica que hemos tenido. Y si ustedes miran lo que salió ayer con los decretos, pues ahí vemos una parte ya importante, que hemos llamado un gran programa de desarrollo rural para el campo colombiano. Por ejemplo, ayer los decretos de electrificación rural, de vivienda rural, decretos para facilitar la creación de docentes adecuadas a las situaciones del campo. Uno de los peores problemas que tenemos es la gran dificultad de llevar a la población rural dispersa. De manera que se están dando pasos muy importantes en esa dirección. Yo diría sobre todo la creación y puesta en marcha pronto de los llamados programas de desarrollo con el foco territorial en las regiones más golpeadas de Colombia. Dentro de todo eso, tiene un lugar especial, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el acceso a tierras. ¿Cuál fue la decisión que se tomó con el señor presidente? El presidente dijo, no, mire, vamos a usar el decreto ley para preparar a la institucionalidad para la implementación. Es decir, lo que realmente es urgente de hacer ahora. Y la otra discusión, que es la que con razón recibe tanta atención sobre los baldíos, los derechos de propiedad, etcétera, esa discusión la vamos a dar en una ley en el Congreso. De manera que lo que se hizo fue limitarse a esta preparación institucional, que quiere decir que se crea formalmente el fondo de tierras, que se crea un registro, que se establece una prioridad para las personas que según el acuerdo deben tener acceso a tierras. Y acá le hago una aclaración porque se tienden a confundir dos temas. Por una parte está lo que dice el acuerdo sobre acceso a tierras para quienes no tienen tierra o tienen poca tierra. Recordarán ustedes que hay el compromiso de crear un fondo de tierras de tres millones de hectáreas. Y luego hay otro tema que tal vez no es menos importante, que es la formalización, donde nos comprometimos en el acuerdo a formalizar siete millones de hectáreas. ¿Y de quién? De todas las personas que hoy no tengan un título. Ese es el problema que hay que resolver. En Colombia no somos suficientemente conscientes de lo que significa para el país esta informalidad en los derechos que da en el campo. Eso tiene toda clase de efectos desde que le impide a los municipios cobrar el predial y llevar bienestar social a sus propios habitantes hasta francamente esa informalidad facilitada o el lavado de dinero. En fin. Entonces, nada más importante para un país para la estabilización del campo y para la misma que formalizar y proteger los derechos de propiedad y eso es lo que vamos a hacer con unas instituciones y luego con eso que se tiene ahora en el Congreso sobre los barrios. Doctor Jaramillo, una última pregunta entendiendo pues que usted tiene su cabeza en el tema de las FARC pero no deja de observar el tema del ELN lo cual sería pues el sueño perfecto. Entramos a un tercer ciclo de conversaciones con el ELN. Tanto en el ELN como fuera del ELN vienen diciendo algo que a mí me ha llamado la atención y es que hay una desconexión desconexión del interlocutor del ELN con el gobierno con los que están en la tropa. A usted no le preocupa que el doctor Restrepo con la mejor voluntad y su equipo de trabajo estén solamente negociando con una parte del ELN y no con la totalidad lo cual también sería un avance porque es mejor negociar con una parte que no negociar con nada pero también sería bueno aclararlo ¿estamos negociando con la totalidad del ELN o solo con el pedazo en el que tiene influencia el señor Beltrán? Antes de contestarle eso déjeme brevemente dar un paso atrás para decir lo siguiente realmente como hemos dicho muchas veces Julio la concepción del gobierno de este proceso es que es para terminar el conflicto terminar el conflicto histórico en el que estaba metido todo el mundo esto no es simplemente una negociación con las FARC ni con el ELN es un momento histórico que hay que aprovechar a mí me parece que la buena noticia es que el ELN cada vez está entendiendo más el problema incluso la reunión que el gobierno facilitó recientemente en La Habana con la dirigencia de las FARC se movió justamente en esa dirección de entender mire esto no es que vamos a terminar el conflicto vamos a poner en marcha unos programas de desarrollo del campo vamos a rendir cuentas sobre lo ocurrido quién todos ustedes también sobre la base de eso que está acordado yo creo que esas ideas cada vez están calando más en el ELN pero pues lo que usted dice también es cierto todos sabemos que el ELN tiene una estructura muy distinta a las FARC más federativa y en opinión del gobierno una manera de avanzar con más agilidad en esta mesa es que haya más representantes de los diferentes frentes del ELN yo veo tengo entendido hablo con los miembros del gobierno que están allá es que tienen una buena interlocución las personas del ELN que están allá están dedicadas pero sería mejor asegurar una representación más amplia de todos esos frentes para asegurar justamente lo que se está presentando que es la la cohesión la coherencia a la hora de tomar las decisiones finales doctor Jaramillo muchas gracias por su tiempo y ojalá que con este nuevo estartazo del fin de semana las cosas con las FARC vayan mejorando en sus tiempos y las del ELN pues ojalá que se consoliden así usted es muy amable gracias a usted y la de la la de la la de la